Voy a hacer una ensalada de pollo. Ahí tengo pechuga de pollo, cocinando, queden suavecita con ajo, cebolla, pimiento, sal, al gusto. Entonces aquí ya piqué, ah, mire, agarré una lata de piña, uno le puede hacer con piña natural, poner la piña a cocer con azúcar, que seque el agua, y después puse la piña que ahí, que seque el agua con más azúcar, que quede como un dulcecito ácido. Pelé, dos manzanas, le eché pitipoy, aquí tengo espárragos, la cabecita de los espárragos, aquí tengo pimientos morrones, todo eso lo voy a picar en cuadrito y se lo voy a echar aquí. Cuando la pechuga está, le pongo, les menuzo la pechuga y le pongo mayonesa y la ensalada fría de pollo. Uno le puede poner más cosas si uno quiere, le puede poner zanahoria en cuadrito, le puede poner papa. Como uno quiere, queda bien rica, para comer con galletitos, comer con arrocito, con cualquier cosa, queda riquísima. Ya apague la pechuga, ahora le dejo que se enfríe, cuando está fría la desmenuzo, el agua que queda de la pechuga, voy a hacer un arroz amarillo. Pero aquí, ya como les dije, yo que tengo todo lo que es la piña, el pitipoy, los pimientos morrones, la manzana, todo esto picadito en cuadrito. Ya como les dije, le pueden poner papas cocidas, zanahorias cocidas, picadas en cuadritos, pero yo le puse aquí la mayonesa. Los espárragos los tengo ahí, que es lo último que le pongo a la ensalada de pollo. Entonces, esto lo voy a poner en la nevera, para que se enfríen, para cuando desmenuce el pollo, nada más tengan que echarle el pollo e incluirle los espárragos. Y si quiere un poquito de mayonesa, le pongo un poquito más de mayonesa. Sentido común, a las personas que no les gustan los pitipoy, no le pongan tanto pitipoy, o no le pongan, o lo sustituyan por manzana, por papa o zanahoria, que también queda riquísima. Pero les sugiero que después que hacen este proceso, le pongan la mayonesa y lo pongan que sea, cuando el pollo esté frío y lo desmenucen, la sacan de la nevera y le agregan el pollo, yo creo que siento que queda mejor sabor. Como ven, ya yo le mezclé el pollo, le eché los espárragos, se le pone mayonesa al gusto, como uno quiere, la ensalada, como le gusta. Como les dije, le puede agregar uno papa, zanahoria, todo lo que uno quiere y la puede servir a las amistades o en la casa, comérsela como aquí la tengo. Con galletitas, también se puede hacer un sándwich, queda riquísimo, tuestan el pan, le ponen la ensalada fría y un riquísimo sándwich. Ok, ahora esto va a la nevera, tiene que comerse frío, está riquísimo frío. Ok, espero les guste mi video, les den like, por favor. Gracias, que disfruten la ensalada cuando la hacen, es fácil de preparar.